Quiero amor nada más, solo tú Borras mi oscuridad, me das luz ¿Quién me lo diría? Tengo miedo a que se acabe Solo tú y yo conocemos cómo morir de placer Yo, yo, solo quiero amor No, no, puro, libre y fiel Yeah, yeah, parece que esta vez Yo siento un amor, yo siento libre Oh, 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 oh A tu lado Oh, 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 oh Me siento libre Oh, 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 oh A pasión, sexo amor, sabes de mi vida tú no sabes Que nadie me dio lo que me diste en ese atardecer Esa playa de Tulum en la que vimos amanecer Se pone el sol, suena la canción que bailamos Por primera vez, yeah, yeah Parece que esta vez Yo sigo en amor Me siento libre Me atrola Me siento libre Yo sigo en amor Me enamora cuando me dices te quiero Me llamo bebé, dices mon amú Y las horas pasan a tu lado vuelo Y siento lo mismo que tú Me enamora cuando me dices te quiero Me llamo bebé, dices mon amú Y las horas pasan a tu lado vuelo Y siento lo mismo que tú Me enamora Me enamora me Me dice mon amú Me llamo bebé Me llamo bebé Me enamora me Me dice mon amú Me llamo bebé Me enamora me Me enamora me Me dice mon amú Me llamo bebé Me llamo bebé